... Cientos de jóvenes aragoneses preparan estos días el encuentro de peregrinos que asistirán a la visita del Papa. Organizan recorridos turísticos y buscan alojamiento para los más de 4.000 jóvenes de todo el mundo que pasarán unos días antes por Aragón. Todavía faltan 12 días para la visita del Papa a Madrid, donde asistirá a las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero los preparativos no se limitan a la capital. Muchas diócesis acogerán días antes a miles de peregrinos, entre ellas también las aragonesas. Aquí se espera que lleguen más de 4.000 jóvenes de todo el mundo. Llevan año y medio trabajando para este momento. Son algunos de los 200 voluntarios que preparan en Zaragoza la llegada de los peregrinos y no tienen tiempo que perder. Tenemos que distribuir todo lo que sería el sector de la tour. Teníamos también en escolas pías, en colegios, en conventos. Hay que recibir a los jóvenes, darles comida y alojamiento, así como un completo kit del peregrino. También está preparado un programa turístico para que conozcan Zaragoza. Es una oportunidad única para que jóvenes de todo el mundo conozcan nuestra Virgen del Pilar, conozcan la SEO, la Aljafería y todo nuestro casco histórico. Parroquias y colegios de toda la ciudad acogerán a los viajeros. Muchas familias también han ofrecido sus casas para que duerman allí los peregrinos. Vienen de Italia y como me gusta este video italiano, pues me va muy bien a mí para practicar también el idioma. Los vamos dividiendo. Si son grupos medianamente, no. Como hay 10 personas, los vamos guiando. Zaragoza acogerá a más de 3.700 jóvenes venidos de todo el mundo, pero el resto de diócesis aragonesas también están preparadas. En Torreciudad se ultiman los preparativos para una misa que se celebrará el día 14. Estamos preparando con mucha ilusión la visita del Papa porque esperemos que todo el mundo disfrute. En Torreciudad estamos preparando las visitas guiadas para todos los peregrinos que van a venir de distintos países. Gracias a estas jornadas conocidas como Días en las Diócesis, miles de jóvenes conocerán Aragón antes de su encuentro con el Papa.